Vamos a generar un pequeño cálculo de camiones, ¿no? Decido pequeño porque es algo a grandes rasgos. Entonces, para hallar el número de camiones tendríamos que calcular el rendimiento de nuestro equipo, ¿sí? Entonces, vamos a usar estos datos con estas fórmulas para hallar el rendimiento del equipo. Y vamos a usar estos datos con estas fórmulas para hallar el número de camiones. Entonces, vamos a describir primero cada dato. Tenemos el payload, el panelaje que va a soportar nuestro camión. Tenemos la distancia a botadero, 2.5 kilómetros. De la zona de cargillo a la zona de descarga, 2.5 kilómetros. Vamos a trabajar con velocidades medias en cargado invasivo de 10 y 20 kilómetros por hora. Y las esperas, ¿no? Tenemos 10 minutos de espera en pala. Tiempo de maniobra de un minuto. Vamos a calcular el tiempo de cargillo, el tiempo de viaje de cargado. Tenemos el tiempo de maniobra de acullaramiento. Tenemos el tiempo de descarga. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los tiempos fijos. Vamos a calcular los tiempos variables. Esto aquí nos va a llevar a un tiempo de ciclo. Tenemos, para calcular lo demás, tenemos el número de pases que va a tener la pala al camión. Tenemos el tiempo de penetración por baldada, para el llenado de balde, el tiempo de giro y tiempo de descarga de balde. Ya. Para hallar el tiempo de cargillo, tenemos acá el tiempo de cargillo. Aquí tenemos identificado como el T3. Entonces, nos indica el número de pases por el tiempo de penetración. El tiempo de penetración más el tiempo de descarga. Más el número de pases por 2, todo esto menos 1, por el tiempo de giro. Ya. Vamos a explicar un poquito la fórmula. Tenemos un camión, tenemos una pala, que este camión va a ser llenado a 3 pases, ¿no? Entonces, consideremos. El número de pases va a ser la cantidad de veces que este va a cargar al camión. El tiempo de penetración y el tiempo de descarga van a ser, ¿por qué le multiplico por el número de pases? Porque van a ser la misma cantidad que va a dar el pase al camión. Entonces, imaginemos un poquito esto. Y le vamos a agregar el tiempo de giro. Si son 3 pases que va a realizar la pala, entonces el tiempo de giro va a ser la... Ya no van a ser el número de pases, sino este va a ser menos 1 pase. Recuerden que en cada pase se hace 2 giros. Se carga el camión, se carga el material, se suelta en el camión y se vuelve a girar. Son 2 giros por un pase. Pero el último pase no se considera porque nuestro camión ya estaría cargado. Entonces, con esto tenemos un tiempo de cargillo 5 minutos. Tenemos un tiempo de viaje cargado. Entonces, para allá el tiempo de viaje cargado que tenemos acá va a ser la distancia botadero sobre la velocidad media cargada. Entonces, estamos hablando de un tiempo de viaje cargado. Por eso estamos utilizando la velocidad cargada. 0.25 horas. De igual manera, el viaje en vacío. De igual manera, tenemos la distancia de cargadero sobre la velocidad media en vacío. Entonces, tenemos todos los tiempos. Generamos nuestros tiempos de ciclo. Tenemos dos tiempos en horas. Tenemos 41 minutos de ciclo. Entonces, tenemos nuestros tiempos fijos, nuestros tiempos variables que nos generan nuestros tiempos de ciclo. Tenemos nuestro payload, tenemos la distancia de cargadero, tenemos las velocidades. Con todo esto, generamos nuestro rendimiento. El cálculo de rendimiento va a ser nuestro payload sobre el tiempo de ciclo en horas. Entonces, tenemos 40 minutos y lo convertimos en horas. Entonces, tenemos un rendimiento de 292.68 toneladas por hora. Ya tenemos el rendimiento. Ahora pasamos al cálculo de nuestro número de camiones. ¿Qué tenemos en los datos para garantizar nuestro número de camiones? Tenemos un REN de 3, una relación esteril-mineral de 3, una disponibilidad de 85% y una utilización de 80%. Mineral requerido a transportar. Podríamos indicar que esto nos está mandando un plan minado. Tenemos 60.000 toneladas. Un rendimiento de chancadora de 600 toneladas por hora. Esta es la capacidad que acepta mi chancadora. Es con lo que debemos alimentar nuestra chancadora. Tenemos un tiempo efectivo de cargío que vamos a calcular. Y llegamos al número de camiones que vamos a utilizar con el destino de chancadora. Tenemos para calcular el estéril requerido a transportar. Tenemos un rendimiento a botadero que ya hemos calculado, ¿no? De los 192.68 toneladas por hora. Una productividad también se podría decir. Un tiempo efectivo de cargío que vamos a calcularlo. Y un número de camiones a nuestro botadero. La suma de ambas cantidades de chancado y desmonte nos va a hallar el número de camiones totales que vamos a necesitar en este movimiento de tierras. Entonces, nos vamos al tiempo efectivo de cargío. Entonces, buscamos la fórmula. Entonces, el material requerido a transportar sobre el rendimiento. El material requerido a transportar sobre el rendimiento me va a dar las horas de... Es el tiempo efectivo de cargío en horas. Tenemos 100 horas de tiempo efectivo. Entonces, el número de camiones va a ser el tiempo efectivo de cargío sobre 24, las horas día. ¿Qué vamos a hacer con las horas días? Vamos a descontar la disponibilidad y la utilización que tienen estas. Por la disponibilidad, por la utilización. Entonces, con esto generamos 6.13 camiones. Si ustedes se dan cuenta, en el número de camiones totales, tenemos 7 camiones. Pero son 6.13. Entonces, generalmente, esto siempre se da a uno más. En este caso, podríamos tener tan solo 6 camiones. Pero generalmente, se redondea al mayor. Entonces, considerar eso siempre. Nos vamos al estéril requerido a transportar. Entonces, tenemos una relación estéril-mineral de 3. Si tenemos 60.000 toneladas de mineral, para extraer esas 60.000 toneladas de mineral, tenemos que extraer 180.000 toneladas. Nuevamente, nos vamos al tiempo efectivo de cargío en desmonte. Entonces, ya sabemos que es el material requerido a transportar sobre el rendimiento. Nuestro número de camiones va a ser ese tiempo efectivo sobre 24 por la disponibilidad, por la utilización. Tenemos 37.68 camiones. Esto nos lleva a un total de 45 camiones que tenemos que utilizar para mover prácticamente 240.000 toneladas, ¿no? Entonces, de esa manera es... Esta forma es una manera básica para calcular el número de camiones. Entonces, los camiones en realidad se calculan en periodos, en trimestres, dependiendo del tipo de plan que se realice. Pero estos son temas básicos en los cuales ustedes tienen el conocimiento y el concepto para detallar cada variable en el tema. Todo software de simulación de... Todo software de cálculo de camiones te van a pedir los mismos inputs, te van a pedir tiempos fijos, te van a pedir tiempos variables, te van a pedir payloads, te van a pedir distancias de acarreo, velocidades. Entonces, si ustedes conocen bien los conceptos de todo esto, entonces, el software que ustedes agarren, que manipulen para calcular el número de camiones, les va a pedir las mismas variables. El tema es conocer bien, saber bien qué variables vamos a introducir al software, qué inputs vamos a darle al software para que este nos dé un buen producto. Y así generar un número óptimo de camiones.